Dijiste que me vas a dejar, que prontito me ibas a olvidar Por eso yo me busqué otra mujer, pa' que yo la pueda besar Por eso yo me busqué otra mujer, pa' poderla amar Dijiste que te ibas a escuchar, también que no me querías más Por eso yo me busqué otra mujer, pa' que yo la pueda besar Por eso yo me busqué otra mujer, que me quiera amar Y es que cuando te vas, ay cuando te vas Y es que cuando te vas, no sé qué esperas Y ahora te vas, ya no vuelvas más ¿Por qué no te vas? Quiero estar en paz No te vayas nunca mi amor Dijiste que me ibas a dejar Que prontito me ibas a olvidar Por eso yo me busqué otra mujer, pa' que yo la pueda besar Por eso yo me busqué otra mujer, pa' poderla amar Dijiste que te ibas a marchar, también que no me querías más Por eso yo me busqué otra mujer, pa' que yo la pueda besar Por eso yo me busqué otra mujer, que me quiera amar Y es que cuando te vas, ay cuando te vas Y es que cuando te vas, no sé qué esperas Y ahora te vas, ya no vuelvas más ¿Por qué no te vas? Quiero estar en paz ¡Ey! ¡Madrid! Pero es que cuando te vas, ay cuando te vas Pero es que cuando te vas, no sé qué esperas Y ahora te vas, ya no vuelvas más ¿Por qué no te vas? Quiero estar en paz ¿Por qué no te vas, ay cuando te vas, ay cuando te vas ¡Ay!